Cuando gira con el cuerpo es muy peligroso y empieza a temblar el arco de Ferreira Recupera Boca, ahora con Vidal Martínez Rivero ¡Gol de Boca de Ensenense! Triángulo en ataque, recuperación rápida de Boca Espelanzón para Vidal Otra vez se viste de asistidor el 20 Y Franco Martínez Rivero de frente al arco Tocó fuerte, hacia un palo el arquero la miró No pudo hacer nada, Ferreira gana Boca